Hasta la fecha, alrededor de 6.2 millones de personas en los Estados Unidos y mayores de 65 años padecen de Alzheimer. Combatir el Alzheimer se vuelve un reto porque tal y como lo alerta la doctora Karina Bishop, es común que esta enfermedad se confunda con el envejecimiento regular y la población se autoteagnostica erróneamente, explica así la geriatra. A medida que nosotros envejecemos puede haber un poco de pérdida de memoria. Es normal que a uno se le olvide el nombre de alguna persona, eso es envejecimiento normal. Cuando hablamos de demencia en específico, demencia por Alzheimer, no podemos recordar qué es lo que estaba pasando. Entonces, esa pérdida de memoria persiste. El desarrollo de la enfermedad de Alzheimer y otras demencias en la comunidad hispana es 1.5 veces mayor que la población general. En su página de internet, ALZ.org, los expertos recomiendan que una manera de reducir este número es con la detección temprana y sobre todo brindar apoyo a los familiares del paciente, pues sufren las consecuencias junto a sus seres queridos. Porque mientras más temprano podemos capturar que hay un problema con el cerebro y un problema de la memoria, podemos encontrar ayuda, podemos agarrar y prepararnos para entender cómo afrontar los cambios que van a venir y con diagnósticos tempranos podemos educar para poder saber qué cambios podemos hacer para mejorar las condiciones.